Y con Alexandra, ¿cuánto te amo? ¿Cuánto te amo? ¿Cuál veneno que destruye y contamina, cariño? Ven y hace las cosas por mi vida Si quieres compartimos el refugio de mis días No seas tan dudosa que pareces de mentira Venirte con una promesa que me inspire Que se asegura que no haya dudas Quiero sacrificar mi espacio de la cama Solo para ti Venirte con una promesa que me ilumine Que se asegura cuando sea oscura Y agárrate de mí bien fuerte Ahora en tu memoria Valdrá la pena esa promesa Ya verás ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta la próxima!